Hola chicos, soy Andrea, la anfitriona de Piper y en esta oportunidad quiero mostrarles nuestro sorteo de 200 dólares. Entonces, nuestro sorteo de 200 dólares, cada canal que es un tiempo limitado, se trata de 11 actividades que vamos a realizar para poder ganar estos 200 dólares. Entonces, te voy a explicar cómo va a ser. Vamos a ganar el primer lugar 100 dólares y al resto del segundo al quinto lugar 25 dólares cada uno. Claramente todo es pago en criptomonedas. Ahora, para entrar, solamente tienes que completar o hacer una al menos de las siguientes actividades. Entonces, puedes descargar Reddit Browser, puedes visitarnos en Instagram, puedes referir a amigos extra, puedes seguirnos en Twitter, puedes tuitear nuestros Twitters, puedes visitar nuestro Facebook, unirte a nuestra comunidad Discord, reclamar tu bono de cripto gratis. Bueno, digamos que todas estas opciones. Y entre más opciones hablas, pues simplemente más oportunidades vas a tener de ganar. Espero que ganes y nos vemos en otra oportunidad. Chao.